Creo que tenemos una comunicación, en este caso se trata de Daniel Catalano, el Secretario General de AT Capital y Secretario Adjunto de la CTA Capital. Buenas tardes, ¿estás ahí Daniel? Te estoy acá, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá te saludamos Patricia y Esteban, adelante. Hola Patricia y Esteban. Hola, buenas tardes. Adelante con el cuestionario que tenemos preparado, Dani. Va a ser exigente esta tarde. Bueno, me alegro entonces. Bueno, ahí vamos. El pasado 17 de octubre se mostró por parte del campo popular una importante movilización. La caravana se mantuvo durante todo el día en todos los rincones del país. ¿Cuál es la lectura que tenemos que hacer, dado el desafiante tono de las apuestas de la derecha? Mirá, yo creo que el análisis que tenemos que hacer es que, independientemente de las mezquindades de la política y del sindicalismo, la gente ganó la calle y que hay un sentir popular respecto de en qué momento del país estamos y lo importante que es poder ir generando situaciones de participación. La derecha está muy agazapada, están pegando fuerte y me parece que no está clara muchas veces la posición del Ejecutivo que intenta un equilibrio en el marco de la pandemia para tratar de que no haya tanta distancia entre un pensar y el otro y esa distancia nos termina estimando mucho más a los sectores populares. Me parece que el 17 de octubre se ganó la calle, se va a volver a ganar la calle ahora el 27, con la participación también de los trabajadores y trabajadoras organizándonos para homenajear a Néstor en sus 10 años de fallecimiento. Bueno, son cuestiones, son situaciones que por suerte van a seguir pasando. Ajá. En otro plano ya, ¿qué reflexión podemos hacer sobre la reciente fijación del salario mínimo? ¿Es suficiente, Daniel? No, no, lo que pasa es que me parece a mí que el país está sumergido en una crisis muy profunda y que no hay herramientas para salir. Y la especulación financiera sigue siendo muy alta y los salarios nuestros cada día valen menos. Y lo cierto es que si no encontramos un mecanismo o un resorte que a nosotros nos pueda dar espalda para poder estimular el consumo interno, va a ser mucho peor, ¿no? Nosotros, parte de las discusiones que tenemos con el Ministerio de Trabajo es, no sé si ustedes saben, la paritaria de los centros públicos fue el 7%. La verdad fue una de las peores paritarias que hemos tenido. Y lo que yo le explico al Ministro de Trabajo es, si vos nos das un 50% aumento del salario, te garantizo que ese 50% se queda en el país. Porque se gastan comida. Son tan bajos nuestros salarios que toda la vida queda dentro. Te ayuda a estimular la economía interna. No estamos hablando de gente que especula, que se lo lleva afuera, que va corriendo a la cueva, que compra dólares. Estamos hablando de gente que gana 30.000 pesos y que si le das un 50% aumento va a ganar 45.000. Y que con eso lo va a gastar en carne, en leche. Entonces, nosotros vemos como una torpeza que no se estimule los salarios. Porque no estimular los salarios, nosotros estamos obligados a suspender el consumo. Entonces, yo no consumo el negocio, no consumo medio de transporte, todo se lastima y se daña. Por lo que tienen que analizar esa política económica, porque para nosotros no sirve. Claro. Estamos hablando de recortar el consumo, en todo caso, si no se instrumentan políticas más agresivas de poner plata en el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Y lo que pasa es que no hay otra. Si vos no estimulás el consumo a través de un carguito en los sectores populares, no estamos hablando de reindustrialización. Porque entonces, ¿para qué va a ser una industria de textil si la gente no va a comprar ropa? Ahora digo, no, pero hay una cuestión donde tiene que ver con eso. Bueno, vamos a armar ahora, supuestamente, una industria para hacer motos argentina, para estimular la compra de motos a través de crédito. Y si vos no podés morfarlo, no te metés en un crédito de una moto. Sobre todo si no la vas a usar como cabeta, delivery o lo que fuere. Pero como que hay una cuestión que es central, vos tenés que inyectar guita en los salarios. Si no inyectas guita en los salarios, no funciona todo lo que vos proponés. O por lo menos dejás a gente afuera. Claro. Precisamente hablando de salarios, en el día de ayer se reclamó por parte de AT Capital una urgente recomposición salarial, ¿no? ¿Podés ampliarnos en qué consistió exactamente y por dónde va? Lo que pasa es que nosotros en Capital Federal, además de tener los ministerios nacionales, tenemos los ministerios de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahí Ciudad de Buenos Aires tiene congelada la paritaria, no hay discusión salarial. Entonces vos tenés un porcentaje, más del 60% de los centros públicos de la Ciudad de Buenos Aires, están por debajo de la línea de pobreza, con un salario de promedio entre 28 y 35 mil pesos. Se reclama que había una mesa paritaria, se suspendió y no hay fecha de paritaria. Entonces tenemos la desesperación, porque la verdad que es una situación que es agobiante y que no nos permite poder garantizar el laburo. Y a diferencia de otros, el lugar del Estado, en la Ciudad de Buenos Aires, la RETA, rearmó todo el circuito de laburo. Si vos eras, no sé, un psicólogo que estabas trabajando en un lugar determinado, ahora te mandó directamente a trabajar a un hotel. No importa la función que cumplieras, todo el personal de la Ciudad está en disponibilidad, del Ejecutivo, para estar peleando contra el COVID. Entonces nos parece que está bien, el tema es que eso no está acompañado por una política servida. Claro. Ahí, digo, esta cuestión que mencionaste, la RETA, que tiene su marca registrada y en definitiva se proyecta sobre la misma cuestión reivindicativa, la tienen los docentes, los enfermeros que están reclamando por recategorizarse, nosotros que tenemos esta lucha histórica por el tema de las aplicaciones que nunca se terminan de ilegalizar o de prohibir terminantemente como pedimos nosotros, es una marca registrada de la RETA, ¿no? Esto, Dani. Es una marca registrada, pero además nosotros lo que vamos como evaluando es que ellos tienen sobre cada acción una responsabilidad, ¿no? Cuando nosotros denunciamos la compra de barbijos, o sea, 3.000 pesos cada uno de los barbijos, rápidamente los medios de comunicación lo protegieron porque ponen guita ahí, pero se descubrió que atrás está la familia de él. Entonces, cada acción que nosotros encontramos en donde hay una responsabilidad política y generamos una responsabilidad jurídica, hay alguien de la familia de la RETA que tiene todo que ver con su impronta. Por eso nos preocupamos, ¿no? Porque nosotros en la Argentina tenemos una ciudad que es la más rica del país que gasta por metro cuadrado de vereda 3.600 pesos y no puede comprar una computadora para los pibes que no tienen conectividad. Entonces, es muy difícil para nosotros dar esos debates. Si escuchamos, no tenemos dónde darlo. Lo mismo les pasa a ustedes. O sea, el esfuerzo que hacen por tener garantizado el laburo todos los días para poder tener los papeles, pagar los impuestos, tener la posibilidad de llevar adelante la tarea con la dignidad que las llevan, y de golpe te cago una aplicación en donde vos no sé quién es el dueño, no sé con quién tenés que discutir, y vos decís, ¿con qué peleo? O sea, ¿cómo garantizo yo? Porque no es como garantizar. Tener una licencia de un taxi es algo que realmente cuesta mucho. Son muchos años de esfuerzo, ¿no? Es una situación que la gente desconoce. Y bueno, llega un momento, estás sin herramientas frente a eso, ¿no? Porque el que te tiene que cuidar, que es el ejecutivo, no te cuida, y tu licencia entra en un desvalor. Claro. Bueno, hay que seguir peleando porque de verdad que no sé cosas que después descubramos que Hugo lo trajo la gente de la RETA, ¿no? Lo dijiste vos, ¿eh? Lo dijiste vos, ¿eh? No lo dijimos, no. No, no, es que a mí no me sorprende que eso suceda. Vos pensás que la esposa de la RETA factura cerca de 20 millones de pesos por año el servicio de lunch. Claro que sí. Hay una cuestión que el tipo no le tiene ni vergüenza que la esposa de él, sea empresaria, le factura la comida a la Ciudad de Buenos Aires. Y es una locura que vos pienses en 20 palos, en comida, en este buchito de nida, cuando todas las sombras suras en la Ciudad de Buenos Aires no morfan. Sí, esta apreciación... Conta comida. Por eso. La compartimos plenamente. Y te puedo llevar a otro tópico. Sí. Sí. Digo, en menos de un año se produce la recuperación de la democracia en Bolivia. El categórico triunfo del MAS sobre el golpismo cívico-militar tiene importancia hacia el interior y también en la región, ¿no, Daniel? Sí, hay que tratar que lo dejen asumir, ¿no, a Lucho Arce? Me parece que se pasó la primera etapa, que fue la de loberar que se vota después de un año, casi un año de golpe de Estado. Y ahora lo que hay que intentar es que Lucho Arce se pueda consolidar como presidente, que el 5 de noviembre se pueda asumir, porque, bueno, en la Constitución Boliviana parece que si se gana por primera vuelta tiene que asumir la primera semana de noviembre. Así que esperemos que lo dejen asumir y además esperemos que ellos puedan recomponer, reconstruir el marco democrático de participación que había, que ellos también tengan garantías para poder volver a su país. Lo mismo que García Pineda, que todos los hermanos y hermanas que tuvieron que exiliarse, que están viviendo en Venezuela, en Argentina, en México, puedan también volver y volver a tener una vida cotidiana. Que sea bueno que también haya en Bolivia una política en materia de derechos humanos para que no se repita el golpe de Estado y que haya justicia. Bueno, todas estas cosas me parece que tienen que pasar, ¿no? Muy bien, y para cerrar, digo, de rigor, algunas palabras sobre la convocatoria de la CTA de los trabajadores, a la cual pertenecemos nosotros también, para la jornada del 27 de octubre, Daniel. Y me parece que el 27 hay que celebrar, no se celebra el fallecimiento, pero hay que celebrar que tuvimos un Néstor que transformó la realidad del país. Nosotros vamos a salir de la extrema, porque es un lugar para nosotros emblemático y simbólico por lo que fue la recuperación de ese espacio, que pasó de ser un centro de tortura y exterminio para ser un lugar recuperado para el pueblo. Y me parece que está muy bien que Néstor Central asuma esa responsabilidad y que movilice a su base como pueda, porque hay que cuidarse con todo el tema del COVID sin generar que haya más contagios y que podamos tener muy presente a Néstor y, por supuesto, celebrar el año de la elección de Alberto, que no fue un dato menor. Fue muy difícil destacar el neoliberalismo del país y hoy estamos peleando contra esa imposición mundial. Así que esperemos que el 27, la CTA haga una gran caravana. Son tres las caravanas que van a ingresar a Capital Federal, una por el norte, otra por la autopista de Loeste y la otra cruzando el puente de Llanera, todas concentrándonos a las 2 de la tarde para tratar de llegar a las 4 a Plaza de Mayo y, bueno, participar de este día histórico que es muy importante para el pueblo argentino. Muy bien, Daniel, con el agradecimiento de siempre por la gentileza de atendernos y convocándote para cualquier otro momento para seguir revisando las cuestiones que nos interesan, la política general, el tema del movimiento obrero, en fin. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.